muy buenas a todos a todas les habla su amigo nano con su canal genera ingresos por internet y nano coin 2 bitcoin mania actualización tengo un rato que no subo nada y como estaba una semana perdido bueno en el otro canal que ya saben ya pedí un cobro esta mañana y me llegó sin problema aquí está 741 rublos y como pueden ver aquí está bitcoin manía game así que está pagando al día ya van dos veces que me paga el mismo día sin problema yo estoy sacando 1.005 satoshi de bitcoin diarios si no conoce nada sobre esta plataforma en la lista de reproducción de este canal tengo muchos vídeos sobre bitcoin manía cómo jugar cómo depositar cómo hacer todo así que bitcoin manía sigo trabajando la sigo invirtiéndole todo sin ningún problema nos vemos en un próximo vídeo bye